un saludo tengan todos amiguitos de resten, andamos con la pampara que se prende, andamos bendecidos, no lo que te sigue, lo que te sigue, vigente mañana hay partido emocionante, mañana hay derby de la capital, no, mañana hay derby de Manchester, Manchester City contra Manchester United, un clásico de Inglaterra y vamos a ver si Cristiano juega porque hay algo que está en duda, hay algo que está raro porque no veo ninguna foto de Cristiano entrenando al menos yo lo he visto, si usted lo ha visto ponme abajo, si lo ha visto en tal lugar para ir a encontrarla y el mes de octubre se viene cargadito de partidos, pero cargado de partidos, ustedes no se imaginan cuántos partidos a jugar este mes de octubre así que vamos allá con el video bueno people, mañana tempranito, Dios mío, tengo que cantar para las 8 de la mañana para poder hacer esta historia, Dios santo, que terror, que cosa más grande Dios mío, pero bueno, mañana a las 9 de la mañana, hora mía, Manchester City en casa de Manchester City contra Manchester United 8 de la mañana me tengo que levantar, mi chicharrón me levanta, pero partidazo mi gente que está, todo el mundo casi convocado solamente hay bajas de Laporte, de Stone, de Garfield Philly y de esta gente, Marcus Rafferty lo ponen aquí todavía pero va a estar entrenando Tony Van den Beek parece que se va a perder, Anthony Martial parece que está entrenando ya, que lo dijo Heriberto y Harry Maguire está en lesión, en lesión bonita y sabrosa, se lesionó nuestro querido Harry Maguire y vamos para arriba del lío, vamos a buscar un poquito las cosas que ha dicho nuestro querido Heriberto Tejano a ver si ha dicho algo por la vida, pero no ha mencionado casi Cristiano Ronaldo como si, no sé, como si no ha entrenado con el grupo yo no he visto, está raro que empiece, está raro que empiece, muy raro que empiece a ver, hay un potencia, mira esta historia, la FA también hay una historia, la FA sigue arriba del Cristiano la FA y su máxima sabiduría, dice, Mark Gould dice que el Manchester United está desconsentado con razón por la decisión de tomar más medidas contra Cristiano Ronaldo en relación con el incidente del telefonito hace 6 meses espera una sanción del partido, dice él, él habla aquí un poquito de la historia, de lo que pasa pero dice que United está diciendo, bro, ha pasado 6 meses ya esta historia y la FA sigue, la FA va a esperar que Cristiano no juegue este partido no lo juega, después selecciona, y después que seleccione va a meterle un partido de sanción cuando esté ready para joderlo más todavía, porque estoy viendo, le mete 5 partidos, algo así estoy, estoy, es que, no, no quiero ir suerte, bro, y que hace la FA todavía hablando del maldito telefonito del diablo, eso fue 6 meses, tenía que haberle quitado los partidos 6 meses no ahora, temporada pasada, le hubiera dicho, bueno, juega los últimos partidos de premio a los 5 seguidos, pero se quedaron callados, dice, ahora es que sale la historia de la FA no sé, es una cosa muy rara, muy rara, pero están ahí, están ahí, unos pelagatos esta gente unos pelagatos esta gente, bueno, mañana partidito que no se sabe si Cristiano va a jugar o no no se sabe si Cristiano va a jugar o no, pero, eh está rara, está rara la cosa, vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo que ahorita juega el Barça también con los amiguitos de Retén de esto, este es el mes de octubre que le viene al Manchester United, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidos le van al mes de octubre, no hay que jugarlos todos, yo creo que Cristiano no va a jugarlos todos Manchester City, que es fuera de casa, creo que Cristiano va a jugar un minuto, unos minuticos no va a jugar de titular, seguro va a inventar algo de titular ahí, el compañero Roberto Tejano con un falso 9, como decía nuestro querido William Fombre en su video creo que Cristiano va a jugar, creo yo, desde el video pasado dije que había posibilidades pero es que ahora se recuperó el Ralford y el Marte, entonces, es un lío con Cristiano Ronaldo el contra el Olonia, se va a jugar seguro, eso es Europa League contra el Everton, a lo mejor lo rota porque es a 3 días, contra el Olonia de nuevo, seguro va a jugar en el Olonia ese, yo voy a estar en Cuba, no sé si poderlo hacerlo en vivo pero seguro haré un resumen después, pero seguro, al video todos los días lo voy a tratar de hacer a tratar, pero contra el Olonia y el Newcastle, creo que ahí no voy a estar en vivo me parece a mí, que es lo más probable que no esté en vivo porque ya viro al otro al 18 entonces estaré una semanita en Cuba y me perderé el Olonia y el Newcastle, creo pero bueno, voy a tratar de hacerlo, ahí contra el Olonia volverá a jugar Cristiano contra el Newcastle, no, pero contra los Spurs contra el Tottenham, que hoy perdió de hecho contra el Arsenal, hoy estaba buena la premia, brother hoy jugó Arsenal contra el mismísimo Tottenham, ganó 3 a 1 el gol de Harry Kane, no sé qué más, igual no sé qué más, pero una basura y el Arsenal se pone en la punta de la liga 12 partidos, 8 partidos jugados el PSC tiene 7, con 17 se pone a 20 así que el Arsenal puede seguir durmiendo de líder el Tottenham 17 puntos con 8 partidos también el Bradenton se queda con 14 porque empató 3 a 3 contra el Liverpool hoy, brother 3 a 3 empató contra el Liverpool, el Liverpool anda de mal en peor y después viene Chelsea que ganó 13 y tiene 7 partidos no más bueno, tiene lo mismo que tiene Chelsea que tiene el Manchester cuando el Manchester gana pero porque me sigue quedando por debajo de la pampara es decir, si el Manchester United gana se quedan 18 puntos y estaría a 3 punticos del Arsenal el Arsenal está, mi hermano, on fire solamente ha perdido un partido el Manchester United ha perdido 2, esa es la historia ha perdido 2 el Manchester United, vamos a decir el Arsenal cae pero bueno, después de los Tottenham viene el Chelsea partidazo que seguro porque Cristiano va a jugar contra el Tottenham y no va a jugar contra el Chelsea y después contra el Sheriff juega y ya contra el UEFA no juega si Cristiano va a jugar en este por arribita 1, 2, 3 4 partidos de titular y otros de cambio es lo más probable que pase así porque el Iberto Tejano no acaba de encontrar su once de titular y no está Cristiano es un desastre es un desastre pero bueno esos son los partidos de octubre por cierto hay muchos partidos y cuatro partidos de un mes están perfectamente y con minuticos que juegue contra el City contra el Everton que juegue 40 minutos contra el Newcastle que juegue 30 minutos y así contra el Chelsea así que vaya rotándose para ver si coge ritmo y al menos este mes de los posibles nueve partidos que juegue haría cuatro titular metiera menos cuatro golitos yo le pido cuatro golitos este mes hardtree y seis golitos seis golitos es que hay nueve partidos pero el seis golitos está bien para que esté Ronaldo para que se encuentre si mete seis golitos es porque se encontró y está volviendo el bicho si mete uno o dos es que el bicho sigue de capa caída así que ojito con este mes que este mes probador para el mundial probador seguimos con la pampa y en el dulce ahí está Cristiano Ronaldo metiendo tres goles y dos asistencias el último partido que jugó bien Cristiano Ronaldo siguiendo los pasos del papá y esto es un dato bueno si Cristiano Ronaldo juega cinco temporadas más podríamos verlo a él y a Cristiano Ronaldo compartiendo un campo de fútbol juntos Cristiano Ronaldo y Cristiano Junior el relevo de este canal y quedan 50 días esto pasó hoy la UEFA Champions League puso esto una leyenda de la competición Cristiano Ronaldo debutó tal día como hoy en el 2003 y de ahí para allá brother lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo es esto 140 goles marcados en Champions League 42 asistencias 183 apariencias de partidos 5 títulos más que nadie solamente para coger esto para arriba contando las copas de Europa más goles en una temporada 17 y más goles en etapa de KO 67 goles en etapa de KO nadie ni se le acerca a ese récord ahí está la leyenda y así luce Cristiano Ronaldo en el FIFA 23 que no me ha dejado jugar EA porque ha puesto una cosa rara ahí que no se puede jugar para la PC así luce en Playstation 5 así luce Benzema en Mbappé y Messi que es el que mejor lo hicieron porque Messi es su preferido y lo hacen siempre bien hasta los pelitos de la barba lo ponen por aquí bien bonito idéntico mismo corte de pelo que tiene Cristiano sin pelo ahí porque siempre se afeita y una quijada rara y un gráfico rarísimo y aquí está Iberto Tejano mi gente que habla de las lesiones y de las cosas la situación es la siguiente Harry Maguire está lesionado y creo que el resto puede ser duda Anthony Martial entrenó toda la temporada todo esto con el grupo a ver toda la semana dice que Anthony Martial se entrenó todas las semanas y yo me lo vi entrenando hizo una buena impresión Rafa ya retornó al entrenamiento estoy muy feliz por eso el resto pero el resto a lo mejor y algún término los dos locos hay que estar lesionados la cantera y no están disponibles no habló de Cristiano Ronaldo no habla de Cristiano Ronaldo parece que Cristiano Ronaldo se va al club mañana pero no habla de Cristiano Ronaldo Santos muy raro muy raro todo pero bueno pero bueno Paul Ninks dice esto de Cristiano Ronaldo Ronaldo is a serial winner a ver Cristiano Ronaldo es un ganador de serie y uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sin duda tiene una influencia en el campo es fácil olvidar que el año pasado notó 18 goles sin esos goles donde habría quedado el United la tela y dice después Paul Ninks este equipo de jugadores no se lleva muy fácilmente entiendo que quiere jugar al fútbol creo que solo tiene que ser paciente y llegar a su momento es importante para mantener los mejores jugadores y Ronaldo es definitivamente un jugador de clase mundial incluso a su edad ahí Paul Ninks dice esa pámpara y bueno ahí tenemos las cosas y aquí una coreografía de Cristiano Ronaldo jugando hasta el 2029 porque el bicho siempre siempre aparece sigan dudando del bicho sigan dudando del bicho sigan dudando del bichazo que el tipo anda on the ground no lo siguiente vamos a ver que pone se recebe el lendario que pone cosita gorda que pone cosita buena nada lo de hoy hace como un día como hace 19 años los atríe la cristianoide Ronaldowski que pone aquí dice marcará Cristiano Ronaldo contra el Manchester City este domingo comenta ahí y corre la historia ahora se que va vamos a ver si marca Cristiano Ronaldo contra el Manchester United que te coge re que te cojo ladies and gentlemen más o menos así ha sido el resumen de lo que pasó esta mañana ya saben lo que pasó en la Premier la Premier League así mismo está la tabla la tablita bien bonita y bien sabrosa y hubo Premier League hoy para la mañana ahorita juega el Manchester el PSG de Super Messi y Cuchitinato tarjeta roja y topa de 1 3 a 1 dano el Arsenal 0 a 0 Brentford 2 a 1 dano el Chelsea 4 a 1 dano el Newcastle 3 a 3 Liverpool volvió a empatar y baja en la tabla y el Southampton Everton y así está la tablita que yo pensaba que cuando íbamos si ganábamos los dos partidos el sí el Arsenal se quedaba por debajo pero no es que el Arsenal perdió solamente contra el Manchester United es que el Arsenal anda imbatible es que el Arsenal era un equipo donde Cristiano podríamos haber fichado por el Arsenal pero bueno las cosas de la vida mi hermano nos mandan para acá así que brother yo sé que si te gustó el video dale likecito que tú conoces dale lo que te gusta dale lo que te encanta comenta ahí abajo dale like suscríbete comparte que siempre hay que compartir y también tienes que ir corriendo para Proyel City Shop porque ahí están todas las camisetas con el código FreeFast en 2-3 semanas y están todas las camisetas de tu equipo favorito y ahora vienen los clubes la selección se acabó por un momento hasta dentro de 50 10 veces mundial y ahí están las camisetas de mundial también cuando vas aquí a esta pestaña de World Cup y están todas las camisetas y también están todos los jugadores que te gustan aquí le das click a uno y te va directamente a todas sus camisetas de selección y club con el código Leripillo te puedes comprar unas camisetas en 10% de descuento y también con los zapatos Nike Jordan Louis Vuitton la lencia de Gucci en 10% de descuento también con zapatos de la mejor calidad posible que es una cosa de loco la calidad es locura total así que mi gente si te gustó el video ya tú sabes lo que tienes que hacerle ahí abajo están todas las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, TikTok todo lo que te hace falta brother de todos los links de todas las redes sociales de todas las tiendas que están ahí da tu ganoso automático que la vamos a estar en la dulce sígueme en Twitter y en Instagram en TikTok y en Twitch siempre me trago al final no sé por qué un bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!